Oye, ¿te acuerdas de la chava que conocí el otro día? Sí, la de hermosos sentimientos y una encantadora sonrisa. Sí, pues ya le invité a salir. ¡Oh, qué buena onda! ¡Sí, amigo! ¡Felicidades! ¿Te acuerdas del güey que me invitó a salir? ¿De carnicero? ¡No, otro! De los tacos. También, pero ese no. No me digas que está saliendo con el maldito asesino. Ay, no, ¿cómo crees? Bueno, nomás una vez, pero no ese no. El güey, el alto, el que se ve que es extranjero, el que... Ay, está bien, papacito, que tiene una... Ay, y también tiene unas... Ay. ¡No lo tanto, amigo! Estoy muy preocupado, amigo. Pues no sé a dónde llevarla. ¿Por qué no le prepara su platillo favorito? Y después pueden ver su película favorita también. ¡Qué gran idea, amigo! Sirve que por ahí a lo mejor ya hasta la agarro de la mano. ¡Ay, qué emoción! Solo espero que no sea el típico chavo así todo menso que te lleva a cenar a la luz de la luna. Fue el típico nerdo que te quiere llevar a ver una película al cine. Yo lo que quiero es que me lleve a tener una noche loca y que me amarre y que me espose. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella? Ay, amigo, es tan complicado. Me enamoré de su sonrisa. En sus ojos me perdí. Y cada que estoy con ella, quisiera que los segundos fueran minutos y los minutos fueran horas. Queremos. Ojalá la llores mucho tiempo. Se los merece. Felicidades. A los sentimientos a la chingada. Lo que a mí me gustó más de él. Tiene unas nalgotas. Tiene un Ferrari. Y también tiene una casa en Angelópolis. ¿Tú crees? Toma, amigo. Esta imagen te ayudará para tu primera cita. Te dará suerte y nos cuidará mucho. Gracias, amigo. En verdad no sé qué haría sin ti. Tú puedes, campeón. Gracias. Toma, amiga, para que te protejas. Ay, amiga, muchas gracias. Tengo de todos los colores y sabores. Oye, ¿y no tienes de los de aguacate? Creo que sí. Amigo, ¿qué te parece si para celebrar vamos a la iglesia a agradecerle a Dios, nuestro Señor, por haberla puesto en mi camino? Qué maravillosa idea. Yo creo que si nos apuramos sí llegamos a la misa de la cinta. Ay, sí, amigo, pues vamos. Qué pedo, pues vamos por unas chelas para celebrar, ¿no? Pues vamos. Vamos. ¡Banda! Ya cállate. Para ver más contenido de La Borrega no olviden... ¿Qué? Ya quítate la peluca, güey. Para ver más videos de La Borrega suscríbanse en YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Porque La Borrega te da para llevar.